Y otra vez me pasó, me quedé hablando solo Le dije, Benji, vente, vamos a la alberca Lo cargué y lo metí ahí Y que me quedó hablando solo Se me acabó la memoria otra vez Vamos a ver si Benji se quiere quedar ahí adentro, Benji No está apoyando, Benji, no te preocupes Creo que le queda un poco chico a Benji ahí, pero Pues ya que le agarre la onda, se va a meter Vas a ver, cuando tenga calor, se va a meter y va a salir Está un poquito alto para él ¿Qué te parece, Benji? Apenas cabe el bodoquito Vamos a ver si se echa Eso, Benji Como que no le gustó mucho, por lo general se echa A lo mejor no hace el suficiente calor para Para estar ahí adentro, ¿verdad, Benji? Pero ya te remojaste las patitas A ver, Víctor, ojalá ahí se meta Me gustaría que ellos se metieran y que fueran más libres en ese aspecto Benji, no seas gruñón Y métete, Víctor, ándale Ándale, métete Métete Es una alberca No quiso, no quiso ¿Y tú, Albert? ¿Y tú, Albert? Albert, muy bien No le tuvo tanto miedo como el Víctor Ojalá y al rato agarren confianza para que se metan solos Así se lo voy a dejar Ahí va a andar solecito para que se caliente el agüita Y a ver si al Benji le gusta Y a ver si al Benji le gusta Y a ver si al Benji le gusta Y a ver si al Benji le gusta